Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Vivimos en la alegría esperanzadora Sí, vivimos en la alegría esperanzadora del Señor Esa alegría que nos da el triunfo de la resurrección No se nos olvide nunca que el tiempo pascual Tiene que ser toda nuestra vida ¿Sí? Cuesta, claro que cuesta Pero aquí con su palabra Con el Espíritu Santo que nos va guiando Con el Espíritu Santo que nos va llenando de su amor Veamos hoy día en Romanos 12.2 que nos dice No sigan la corriente del mundo en que vivimos Más bien transformense por la renovación de su mente Así sabrán ver cuál es la voluntad de Dios Lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto Palabra de Dios No sigan la corriente del mundo en que vivimos Esa corriente que me lleva al poder, al tener por el dinero Que yo valgo por lo que tengo Entonces tengo que tener mucho dinero Tengo que tener fama Y no importa a costa de quién, Mani Esa fama tiene que ser porque tú eres bueno Porque tú vas construyéndole la vida a los demás No destruyéndose Porque tú les vas llevando mensajes de paz Donde hay división, tú vas llevando la unión Ese es el mensaje maravilloso Con lo cual tenemos que presentarnos Y que la gente nos conozca No por lo que tenemos No por lo que sé Sino por lo que hago ¿Y qué hago? Servir ¿Qué hago? Entregarme a los demás ¿Qué hago? Pensar más en el otro que en mí Perdono ¿Soy capaz de pedir perdón? Eso es lo que cuesta perdonar Pero que sea humilde Y cuando me equivoque Ir a donde el otro Y decirle me equivoqué Disculpa Y si puedo Y ha hecho una falta más grave que tengo Y puedo retribuirlo como Mateo, aquí estoy, devuelvo El doble, el triple A todos los que he estafado Bueno, hermanito De eso se trata nuestra vida Eso se trata en el tener en esta fe En esta posibilidad de salir adelante Con él Con el señor de una manito Y con la mamita virgen del otro Y si vamos juntos caminando Ellos me van a ayudar a saltar Esas piedrecitas Esas tremendas rocas que encuentro en el camino Que si voy solito Me tropiezo Si voy solito Me caigo Pero voy acompañada con ellos Porque en la mañana les pedí Acompáñenme Y ellos feliz Están al ladito tuyo Así que Pero esperando tu autorización Así que digamos Hoy día Señor Ayúdanos A estar siempre contigo Que seas tú El que ilumine nuestro camino De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tu camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abierto De a poco se me abrieron los sentidos De a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las grisas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las grisas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tu camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo descubrí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las grisas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las estrellas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las grisas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas ¡Gracias! ¡Gracias! Y tu luz brilla en medio de las estrellas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video